Rosa Jiménez murió el lunes en la tarde luego de que un hombre ingresara y le disparara dentro de su consultorio. Ella había laborado hasta hace poco en el Hospital San Vicente de Paul de Barbosa. Hoy sus compañeros y colegas le rindieron un homenaje silencioso por las calles de esa localidad del norte del Valle de la Burra. Era una muy buena persona, era una excelente médica y una muy excelente persona. El cuerpo médico de Barbosa no solo protestó, sino que manifestó el dolor que le genera la muerte violenta de una persona que por paradoja se dedicaba a salvar vidas. Es un golpe muy duro a nuestros corazones, a nuestro sentido por defender la vida, a nuestro sentido por luchar por el bien de la gente, la comunidad, por mejorar la calidad de vida de todas las personas. La marcha fue acompañada por algunos habitantes de la localidad, quienes salieron a las puertas de sus casas para solidarizarse con el rechazo a los actos violentos contra el personal médico. Es mostrarle a todo el mundo que nosotros como misión médica merecemos respeto, merecemos ser protegidos. Yo no me alcanzo a imaginar el día que todos los profesionales del área de la salud se vayan de Barbosa. La policía adelanta las investigaciones para dar con el responsable de la muerte de Rosa Jiménez.